En una visita a Miami a Estados Unidos, su eminencia Cardenal Baltasar Porras se reunió con la comunidad venezolana en la Iglesia Nuestra Señora de la Guadalupe en la ciudad de Doral para hablar sobre el Beato José Gregorio Hernández, así como también sobre los proyectos que adelanta la Arquidiócesis de Caracas para atender la situación de pobreza, educación y de modernización de la curia arquidiocesana. El Cardenal Baltasar Porras conversó con el periodista venezolano Manuel Sáenz, quien nos ofrece los detalles. Amigos, en este momento el Cardenal Baltasar Porras está llegando justamente a la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe aquí en la ciudad de Doral. Cardenal, queremos saber el significado de esta visita suya a los Estados Unidos que ha pasado ya por Boston, ha pasado por Washington, por Nueva York y ahorita llega al sur de la Florida. Bienvenido. Muchísimas gracias, necesitamos esta visita pastoral en primer lugar con motivo del Beato José Gregorio Hernández, su devoción que se está extendiendo por el mundo entero y que tanta colonia venezolana que existe en diversas partes del mundo y aquí en toda esta costa este que hemos tenido un recibimiento y una acogida muy grande, dejando en cada uno de estos lugares una reliquia de nuestro Beato. Y aquí en Miami además con la expectativa de un posible milagro que queremos empezar a documentar para ir hacia la canonización que de ser así por Dios mediante será un gran regocijo para todos porque la devoción a José Gregorio se está extendiendo en el mundo entero y tenemos solicitudes de más de 40 países. Padre, no queremos despedirnos sin antes hablar un poquito de la importancia de esta visita justamente para la Arquidiócesis de Caracas. ¿Qué proyectos hay pendientes? Bueno, la Arquidiócesis de Caracas, al igual que toda la iglesia venezolana en medio de toda la situación que vive el país y de toda esta crisis mundial, tiene una serie de programas que van dirigidos en primer lugar a la satisfacción en la medida de lo posible de la pobreza existente, tanto en alimentos como en medicina y por eso los programas que a través de Caracas, pero no solo de la organización de Caracas que es digamos como la organización estrella para el servicio a los demás, no solo en asistencialismo, sino en la promoción que a uno en medio de estas circunstancias puede llevar adelante. Después en el campo de la educación y en tercer lugar en la cantidad de proyectos que llevamos por delante, entre otros la modernización pues de los servicios a través de la construcción de la nueva curia arquidiocesana. Bueno, Padre, lo que nos queda es pedirle la bendición para los que hacemos vida en Venezuela y para los que hacen vida afuera de ella. Bueno, creo que esa bendición del Señor y bajo esta sombra, digamos, de un gran hombre médico, profesor universitario, investigador, pionero y sobre todo servidor de los pobres, por amor a Dios, que José Gregorio nos bendiga y nos una. Muchísimas gracias al excelentísimo Cardenal Baltasar Porras desde la ciudad del Doral. Manuel Sáenz, Noticiero Benevisión.